Amber Heard no quería a nadie más en la vida de Johnny Depp más que a ella. Lo quería solo para ella. Por eso se deshizo de todos los que estaban cerca de él. Es una locura. Se demostró que la actriz era culpable de difamar a su exesposo durante ese largo juicio por difamación que todos pudieron ver en vivo. Además de arruinar su nombre, hay pruebas reales de que ella abusó de él física y emocionalmente. Tomó completamente el control de la vida de Johnny Depp, pero se esforzó por quitar la atención de ella llamándolo abusador. También le impidió reunirse con todos sus amigos y familiares durante el tiempo que estuvieron casados. Jonathan Shaw, Bill Carter, que es su hijo, el padrino de Jack Depp y Keith Richards estaban muy cerca del actor. Mencionaron que no habían hablado con él ni lo habían visto entre 2013 y 2016, y que solo se lo volvió a ver con ellos después de que él y Amber se divorciaron años después. Gina Deuters, una amiga cercana de Johnny, lo resumió con bastante precisión cuando dijo que notó que Amber instantáneamente comenzó a mudar a sus amigos a sus propiedades. Fue bastante impactante cómo finalmente lo aisló de su familia y amigos. Para ella, definitivamente se sentía como si lo hubieran perdido. Bill fue una de las personas que más se lo tomó en serio. Johnny tocó la guitarra con Bill Carter, On The Blame, en Anything Made Of Paper, la canción de Bill y Ruth Carter de la banda sonora de Los Chicos de Memphis. Los dos se conocieron a principios de los 90 cuando Johnny estaba haciendo Gilbert Grave. Según él, simplemente se llevaron bien y Bill fue su gracia salvadora durante ese periodo, porque era una película larga. Por eso lo eligió para ser el padrino de Jack. Hablando de Jack, Amber Heard también impidió que Johnny Depp viera a sus hijos. No lo hizo directamente para crear drama cuando Johnny intentaba ver a sus hijos. Hay pruebas de que ella le impidió ver a Lily Rose una vez porque tuvieron una pelea y ella lo necesitaba. No, 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 no. Probablemente por eso los hijos la despreciaron desde el principio. Aún así, esto no fue suficiente para ella. Amber quería controlar todos los aspectos de la vida de Johnny, por lo que procedió a hacerle gaslighting. Lo empujaría a creer que nunca lo golpeó ni lo lastimó en primer lugar cuando se ven toneladas de moretones en su cuerpo. Una vez la acusó de darle un puñetazo y ella lo niega y dice que fue una bofetada, como si fuera diferente. Todo es contradictorio y solo prueba que ella de hecho mintió. Supervisó cada movimiento que hizo Johnny y fue repugnante. Ella misma afirma que él controlaba cada vez que tenía un papel en las películas y le decía que él no podía usar y si era demasiado revelador. Así que suponemos que, a cambio, ella controlaba todo lo demás sobre él, incluso sus medicamentos. Creemos que abrir todos los documentos judiciales nos mostrará aún más lo abusiva, controladora y narcisista mentirosa que es Amber Heard. Gracias a Dios, esto terminó para él y alabado sea el cielo, nadie importante se fue de su lado. ¿Ves cuánto significó Johnny para estas personas? Porque aunque no lo vieron mucho cuando estaba con Amber, estuvieron allí para él y lo apoyaron durante todo el juicio por difamación cuando ella le dio la espalda. Eso es todo por ahora, muchas gracias por ver.